Bueno, lo hablaba con Jorge. Arrancaron con 700 y terminaron con 2700. Y algo más. Y algo más, decía la carta. Bueno, lindo remate Martín, con todas las categorías, me parece, tanto de Faena, de Invernada, algún lotecito, el último de Baca Cut, me parece que lindo remate. Sí, salió un buen remate, había... Realmente, para destacar los lotes buenos, buenos, algunos hacen un precioso, otros un poco más inferior. Pero, en general, creo que venimos con marzo y abril con una ternerada encerrada espectacular. La verdad que es para felicitar a los productores cómo se van mejorando los rodeos acá en Brasil. Porque es para destacar los terneros que había. Y la ternerada que había, la hembra, espectacular. 75 remitentes, dijiste, eso es más que importante para una consignataria. Sí, 75, 75, 78. Vamos sumando. Y me encanta cuando son muchos remitentes, no me importa si son de uno, de dos, de tres. Para todos se lo tienden igual. ¿Imaginabas tanta cantidad de vacas de Hacienda a la balanza como las que había hoy? ¿Más de 600? Era de calcular. La gente está haciendo tacto, está sacando a la vaca. Y la realidad es que no hay pasto en los campos de cría. Estamos ya empezando a entrar en la época más difícil. La gente tiene que sacar sí o sí la vaca porque no hay pasto. Poca vaca gorda aparece en los remates y me parece que este no fue la excepción. Aparece más la manufa entonada, la conserva. Me parece que eso también habla del pasto. Habla del pasto, cómo sale la vaca de los tactos. Y que hoy no conviene comprar, engordar una vaca. Esté como estés, se jala. Vendés una vaca de manufactura a 120 pesos y vendés una vaca gorda a 140 pesos. Sácátela de encima. Chao. Se terminó el negocio. Martín, felicitaciones y bueno, esperemos que en mayo tengamos remate de nuevo mes presencial, que es importante. Intentaremos, señor, si el virus no deja.